Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empezamos a diseñar nuestro chasis y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que lograr una adecuada resistencia y una adecuada rigidez. Lo primero, ¿qué es la rigidez? La rigidez, ya lo vimos en los capítulos de suspensión, nos mide cuánto se deforma un cuerpo en función de la carga que está soportando. Un cuerpo muy flexible se desplaza mucho con una carga y un cuerpo muy rígido se desplaza muy poquito. Nosotros tenemos que alcanzar un grado de rigidez suficiente, ya veremos en qué sentidos, y lo ideal es hacerlo además de una manera lo más eficiente posible. Y me explico. Nosotros, si queremos construir un chasis que sea muy rígido, podemos hacerlo de dos maneras. Una, digamos, por las bravas, que es coger tubo de acero de 40 milímetros de helado y 3 milímetros de grosor de pared, soldarlo y construir un tanque, ¿vale? Vamos a lograr una rigidez adecuada, pero va a pesar muchísimo. Si nosotros somos capaces de utilizar un poquito la inteligencia y hacer un diseño bien pensado de tal manera que los materiales trabajen de la manera más eficiente posible, podremos lograr un chasis con la misma rigidez que pese 20 kilos menos. Eso, ahora veremos, que tiene algunas ventajas. Afortunadamente, los deportes de inercia no es como en los deportes del motor, en el cual la ligereza es importantísima. Si tú tienes un coche con un motor determinado, si un coche pesa 500 kilos y el otro pesa 400, lógicamente el de 400 acelera y frena mucho antes. Entonces, tiene una gran ventaja, porque con el mismo motor tiene menos peso, con lo cual tiene mayor aceleración. En nuestro caso, como nosotros corremos cuesta abajo y no tenemos ninguna propulsión, ya sabemos que la fuerza de la gravedad nos acelera a todos con la misma aceleración. Veremos que hay alguna pequeña diferencia, sobre todo en temas aerodinámicos y algunos temas un poco más de detalle, pero evidentemente no tiene la importancia que tiene un deporte de motor. Lo cual significa que no es imprescindible gastarse el dinero en fibra de carbono y en titanio y en cosas carísimas para lograr un vehículo ligerísimo, lo cual es estupendo para nuestro deporte porque permite contener, lógicamente, los costes. Ahora bien, para que tengas una idea, un coche, siempre estamos tomando como referencia la categoría C4, estos monoplazas europeos, que son quizás un poco la categoría más sofisticada dentro de los coches de inercia. El reglamento, antes eran 200 kilos, ahora el límite máximo son 210 kilos, con piloto. Un coche competitivo del Campeonato de Europa pesa alrededor, aproximadamente, más o menos unos 70 kilos. Añádele un piloto, pues de 70 a 80 kilos, más el equipamiento, más lo que quieras, pues te puedes plantar en 150 a 160 kilos. Eso quiere decir que tendrías un margen, poniendo el peso del piloto, pues no sé, entre 30 a 40 kilos de lastre, que tú puedes colocar donde quieras. Lo puedes colocar o puedes no colocarlo, como veremos en algunas carreras en las cuales es interesante ir sin lastre. Lo puedes poner lejos del centro de gravedad para aumentar el momento de inercia del vehículo y volverle más torpón, más estable, o acercarlo al centro de gravedad, con lo cual tendremos un coche más ágil. Podemos adelantarlo o retrasarlo, con lo cual podemos modificar el centro de gravedad a nuestra conveniencia. Si queremos sobrecargar el eje delantero, sobrecargar el eje trasero, adelantando o retrasando ese lastre. Si nosotros, en vez de construir un coche de 70 kilos, construimos un coche de 110 kilos, se acabó. Bastante tendremos con no pasarnos del peso máximo con el piloto, pero olvídate de poner, quitar el lastre ni moverlo. Esa es la gran ventaja de utilizar un poquito la cabeza, hacer un diseño razonable, con materiales habituales, no hace falta materiales exóticos y caros, pero sí aprovechar un poco la ingeniería y la física a nuestro favor para lograr un diseño con la rigidez adecuada, pero un peso razonablemente contenido. Ya os digo que un objetivo de unos 70 kilos más o menos en un coche completo es un objetivo bastante razonable para intentar alcanzar. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.